entonces tenemos a atanás que nos viene con saba y enfrente vamos a tener a gabo que nos viene con los jetas quien quieres presentar seti buenas noches a tuti pues en esta batalla en el desierto entre saba y los jetas me voy con los jetas lo más bárbaro si aquí presente estaba seguro así que en primera línea vemos tres batallones de proyectiles arqueros pesados gacios infantería de proyectiles ligera detrás de estos proyectiles vemos una línea muy claramente definida de infantería cuerpo a cuerpo empezando por el flanco izquierdo vemos que se que empiezan siendo guerreros con lanzas dos batallones de guerreros con lanza y el centro de la línea se compone por cinco batallones de infantería con falce la línea la cierran por el flanco derecho otros dos batallones de guerreros con lanza detrás de esta primera línea de infantería vemos otra más cortita de solamente tres batallones que está compuesta únicamente por espadachines nobles detrás de ellos tenemos el general que es un batallón más de espadachines nobles dándonos un total de cuatro batallones de espadachines nobles y ya pasaríamos a caballería en donde tenemos cuatro batallones dos de caballería con lanza pesada caballería cuerpo a cuerpo y dos de jinetes con arco caballería con proyectiles ligeras un ejército bastante versátil si te digo la verdad se me hace un poco corto de números de cuerpo a cuerpo bueno en verdad no que coño de cuerpo a cuerpo no de caballería que se me va al coco de cuerpo a cuerpo va muy aunque tiene infantería media está sin escudo a ver tiene buena carga y pero una infantería con falce hay que tener cuidado y hacer una zona y con eso van sin camiseta no entonces claro aquí la armadura que puede tener esta gente es pero de esta manera todo dependerá no de que de que haya traído saba al campo de batalla vamos a verlo pues vamos a ver eso saba nos ha traído aquí de atanás pues una primera línea donde vamos a tener vamos a empezar por los laterales donde creo que vamos a tener guardia real de marip efectivamente y en el centro espadachines sabeos y luego ya más en el centro dos unidades de merodeadores de masa de verdad dos de cada no está mal detrás tenemos cuatro unidades de honderos luego detrás de esos honderos vamos a tener disculpen un poco de catafractos a camello de marip justo detrás tenemos el general que viene con sus espadachines nobles y le acompañan unos lanceros del desierto en el flanco izquierdo vamos a tener otras dos unidades de lanceros que van a ser lanceros sabeos y lanceros del desierto justo detrás tenemos unos lanceros a camello y en el flanco derecho pues esta vez vamos a tener espadas van a ser dos espadachines sabeos y vamos a tener otra de lanceros a camello un total de dos también de esos camellos pues tampoco es que saba traiga mucha caballería la única diferencia que la de saba es toda un cuerpo a cuerpo bueno si tiene proyectiles tiene proyectil y la de saba así es camello tiene siempre una esa ventajilla contra la caballería pero sí sí pero mira bastante similar pues vamos a ver cuando estés listo se tiene damos ya parece que el primero en dar la orden son los jetas avanza acabo al centro saba está analizando lo que trae el enemigo igual que lo está haciendo mientras que camina y ahí ya saba hace lo suyo y marcha al centro van al paso ninguno adelanta a sus caballerías cosa que es raro pues yo diría que los jetas no iban a hacer eso no sacar su su caballería de proyectiles para para astigar desde el principio e intentar obtener ventaja guau sabes que he tenido un efecto visual de no sé por qué veía saba echarse para atrás no 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 sí sí está está sí sí está avanzando pero no sé te digo es el desierto piso un espejismo un espejismo un espejismo eso es la palabra seti un espejismo lo que ves en el desierto que me preguntabas no no hay un espejismo exacto 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 eso que me dijiste no es el oasis el otro cuando lo ves ahí eso espejismo pues tenemos la caería ya de jinetes con arcos que se activa aquí por parte de los jetas veremos a dónde los lleva no yo creo que los candidatos son o algo de caballería o intentar reducir el número de proyectiles de saba no que tiene un batallón más que esta gente son cuatro contra tres mira pues si va justo a por eso va por el batallón de honderos pero tiene que tener cuidado tiene que tener cuidado que le van a responder aquí ya se activan los camellos por parte de saba yo creí que a ver yo creía que se iba a acercar que era una posibilidad pero que se acercaría más lateralmente no tan de frente no es que es una diana y ahora de espaldas no te digo nada bueno tiene suerte dentro de lo que cabe ha perdido poco ha perdido 12 jinetes podría ser peor y vuelven eh claro vuelven vuelven se está posicionando ahí el jeta tranquilamente vuelve a avanzar el el sabeo ya pues aprovecha en verdad aprovecha que le vienen ahí para a lo mejor pillarle ahí con un poco de no no le da tiempo a lanzar sus jabalinas no 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 vale se retira ahí con los jinetes y nos va a quedar menos de siete minutos y medio ya pues esto es un poco de no esto ya va a empezar esto ya va a empezar de momento ya vuelven a avanzar los jetas avanzan también si saba también parece que saba se arrepiente de haber movido los batallones de proyectiles y los vuelve a poner bien detrás de ah no para los pasa al frente sí proyectiles pasan a primera línea va a haber un duelo de proyectiles al principio vuelven en sus arqueros a caballo creo que van a por esos camellos efectivamente ahora ahora sí 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 que dispara sí que dispara ha disparado y bien la verdad y como no tenemos pues un vuelo de proyectiles sí pero estamos viendo que la táctica que hemos visto últimamente de todos los proyectiles a un solo batallón aquí no lo está no se estila cada batallón está disparando el que tiene justo enfrente si no es contraproducente es mejor ir sobre todo cuando tienes la venta mira el proyectil de saba y pues está a los jetas le está funcionando la verdad es que son arqueros pesados en frente entonces tienen armadura pueden aguantar un poco más bueno 30 es que bueno los honderos tienen 15 mira saba ya se empieza a mover empieza a enviar la infantería cuerpo a cuerpo por su planco derecho y ahora ya envía el resto y aquí ya empieza a reaccionar el ejército de los jetas se acerca un poquito más la infantería cuerpo a cuerpo a los proyectiles se le echan de fuego se le echan de fuego por parte de los de los de los dacios ah y viene mira mira los camellos los camellos que van a ir a cargar ahí en medio a la falce wow pero se la llevan ponen claro camellos catas osea se la lleva todo eso era como papel que es eso el problema del dacio era esa frontline de infantería con falce la veo más como una unidad de apoyo la verdad y ya se ha establecido eh ya está establecido pero si si con la carga ya le ha hecho bastante daño mira la barra ya ya le han hecho y es lo que te decía Setti si si esa esa línea de infantería con falce no son los guerreros trafios tampoco osea es osea además los guerreros con lanzas si te fijas hay un batallón que ha intentado seguir a los catafractos o a camellos ha atravesado el de estos porque lo han hecho de manera legal eh estaban atravesando el camello siguiendo el camello pero lo ha dejado quieto a mitad de esto con el batallón completamente desorganizado y están ya que están temblando y son a un 90 está casi al 100% el batallón y vuelven eh vuelven ahí la carga buf si si está está siendo demoledora eh la carga de aquí de Saga lo que está aguantando es el centro como no porque van a ser efectivamente los espadachines nobles tenemos dos unidades ahí con el general tenemos otra detrás que de momento no hace nada los arqueros pues está disparando fuego aquí Gabo lanceros a camello que están cayendo eh aquí contra caería con lanza uu le está disparando ya pero ya va a poder ir a por el proyectil de Saga ahí por detrás muchas unidades de Saga libres tío pero Saga mira está pinzando ahí el bloque central eh lo estaba pinzando el bloque central puede pinzar perfectamente a voluntad le sobran las tropas uu esa carga ahí eh pues eh le quedan dos los doce proyectiles si 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 y está ahí cazando al proyectil sabeo justamente vienen rápidamente los lanceros del desierto intentar ahí interceptarlo tenemos una unidad ahí de espadachines sabeos bien lejos la verdad aquí están los lanceros a camello que están luchando contra la caería con lanza ahí vienen los catafractos a cameo de marip que quedan cuarenta y dos y además los arqueros no le disparan los arqueros a caballo no le disparan se quedan quietos se come la carga se come la carga de los katas y parece que intenta mantener el combate a los katas cosa que no es buena idea si le intenta mantener el combate no no es buena idea después en infantería ahí vemos una carga de catafractos si si ahí en el en el bloque central ahí efectivamente se tía y vemos que también se ha colado la caería con lanza que va a ir a por el proyectil de los honderos ahí de Shaba por detrás que van a por los proyectiles a por los arqueros los dacios y se lanzan incluso a por los guerreros con lanza los camellos con katas no tienen el miedo de los guerreros con lanzajetas y descargan ah si si pues ahí uno está a punto ahí de huir ya mira ahora el otro y lo va a intentar pinzar ahí con espadachines sabeos por detrás ahí lo va a cargar con los lanceros del desierto también a la caería con lanza aquí le ha alcanzado ahí Shaba cómo queda el centro tenemos el general pues el general está aguantando 96 el general jeta está aguantando ahora está empezando a tener atención por parte de los proyectiles de Shaba y veremos alguna piedra he visto por ahí efectivamente tenemos como aguanta tenemos otra vez el proyectil de Shaba que va a pillar el combate cuerpo a cuerpo el general lo gana cuando le bajan los números es por descarga cuando le bajan los números rápidamente es por descarga aquí van a volver los catafractos van a volver los catafractos a cargarle ahí han ganado su combate aquí en el flanco derecho Shaba y va a ir a cargar oh contra carga ahí del general no está nada mal se ha llevado unos cuantos ahí por delante activa levantar estandarte y reagrupar esto de darse la vuelta y atacar al general le ha costado 20 hombres también pero bueno esa carga de de catafractos por detrás no sé cuánto le iba a costar y la verdad es que por lo menos se ha cargado alguno lo que pasa es que ahora se vuelve se está completamente rodeado ya el general jeta huye efectivamente vamos a tener una victoria ajustada para Shaba Gabo que nos había desplegado 2070 y ha perdido 1726 y Atanás que ha desplegado 2040 y ha perdido 1016 que ha destacado por parte de los jetas tenemos el general a 146 como no la caballería con lanza 130 no está nada mal tenemos otra de espadachines nobles a 110 la otra 102 y lo dicho la infantería con falce no ha hecho casi nada una se lleva 43 pero aún así no ha hecho nada y eso que le había metido incluso creo yo rango de experiencia y todo pero es una unidad demasiado frágil a cada una de ellas es una unidad demasiado frágil para hacerte una front line con ella creo yo este caso sí que es para reforzar en segundo caso que cargue primero lo duro y esta gente a reforzar si no es eso es papel es eso encima contra mira Saba contra los catafractos a camellos 295 250 ellos ya han barrido 132 espadachines Sabeos 111 151 han hecho muy bien su trabajo la guardia de Marirca ha aguantado muy bien unos más a gata 157 la verdad tenemos ahí los lanceros Sabeos 75 oye no está nada mal la verdad es que es eso el problema yo creo que aquí de los G3 era su front line lo ha aprovechado muy bien Saba y con dos unidades de catafractos a camello le ha arrasado esa primera línea y luego pues ya poco a poco la ha podido pinzar aquí a Tanaz pero bueno muy buena batalla muy buena batalla por ambos buena batalla por parte de los dos y pero Saba ha sido superior es que también te digo que las condiciones y el ejército de Saba para equilibrar creo que consigo un equilibrio más óptimo aquí a lo mejor en unidades fuertes poderosas puede que estén ahí ahí o incluso que le pueda llegar a ganar los jetas no en poderosas pero claro págalo aquí está más equilibrado efectivamente entonces pues vamos a tener una victoria ajustada para a Tanaz para que se desee a las las listas y para que se desee a las listas